...públicos vascos. Hemos visto cómo al profesorado de la Escuela Pública Vasca se le anulaban las 35 horas semanales. Hemos visto cómo los trabajadores y trabajadoras de la justicia, fiscales y jueces de Euskadi, llamaban a movilizarse por la mejora de sus condiciones de trabajo. Y recientemente el Gobierno del PP ha amenazado con recurrir las cuentas vascas también a cuenta de la subida salarial prevista al funcionariado vasco. Buena parte de estas cuestiones tienen una relación directa con la sucesión de reales decretos que se han ido aprobando desde los diferentes gobiernos centrales, tanto con el PSOE como con el PP. Han sido decretos que han recortado derechos laborales básicos y que han mermado de una manera grave la capacidad adquisitiva de estas personas. Dentro de la ofensiva social que hemos lanzado desde el Carrequín Podemos en las instituciones, mañana vamos a defender en este Parlamento la derogación del Real Decreto Ley 8-2010 por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Este Real Decreto Ley, junto con los publicados en 2011 y 2012, ha constituido el núcleo duro de los recortes aplicados a las trabajadoras y trabajadores públicos vascos. Aumento de la jornada laboral, reducción de salarios, eliminación de pagas extras. Los y las profesionales de la sanidad, de la educación, de la justicia o de las fuerzas de seguridad han sufrido en sus vidas y en sus condiciones laborales las consecuencias de una crisis que no habían provocado. Estos recortes que se mantienen hoy en día son los que queremos comenzar a revertir con esta iniciativa. Biarr, osoko bilkuran, gure taldeak, sortzi, marra, bimila eta marreko errege dekretu legea indarga betsea defendatuko dugu. Lege horrek eta hurrengo biurte eta non hartutakoek, miliak euskal langile publiko entzako murrizketak esarrizituzten. Medikuek, irakaslek, justizia kolangilek, gustiek ikusisuten, nola bere soldatamurristuzuten, egun libreak kendusieten, aparte coa ordainzariak erebai, lanorduak lusatuta, hori dena da, biar atxera botanai duguna. Mañana llevamos a pleno la petición de derogar el decreto de 2010, el decreto responsable de la mayor pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido el funcionariado de este país, el famoso 5%. Es un recorte que hoy, ocho años despues, aún no ha sido revertido y que afecta, por ejemplo, a los fiscales y jueces vascos, pero también al conjunto de los trabajadores y trabajadoras públicas. Mañana hay una oportunidad para que los partidos que han criticado los sucesivos recortes al funcionariado en Euskadi demuestren con hechos, con votos en el Parlamento, que tienen voluntad política de revertirlos. Están en juego nada más y nada menos que los derechos laborales de 70.000 personas en Euskadi. Creemos que es imprescindible que estos recortes sean revertidos ya y que el Parlamento vasco debe pronunciarse al respecto, más aún en un contexto de negociación de los presupuestos generales del Estado. La excusa para aplicar estos recortes fue presupuestaria y el momento para plantear que esta situación es injusta es ahora, durante la tramitación de los presupuestos generales de 2018. Aprobar estos presupuestos es mantener el recorte del 5%. Aprobar los presupuestos de Rajoy, es decir, no a los derechos de 100.000 trabajadores y trabajadoras vascas. Pasadena astean, Eusko Alderri Jertsalearen kritikak entzungenituen. Rajoyk, Euskal Arurrekontuen aurkako errekurtsoa, jarri nahi duelako, Euskal Langile Publikoei esartzen duten soldataren igoeragatik. Biarr, jarrera hori berresteko aukera izango du Eusko Alderdi Jertsaleak. Biarr, egiaztatu beharko dute, noren aldedauden. Alderdi Populaeren pactu etan, ala Euskal Langile publikoen escubideen defenchan. La semana pasada escuchamos al PNV cargar duramente contra la amenaza de Rajoy de recurrir las cuentas vascas por la subida salarial de los trabajadores y trabajadoras públicos. Mañana tendrán que retratarse. Mañana el PNV tendrá que pasar de las palabras a los hechos. Tendrá que decir con quién está, con los pactos con el PP y sus recortes o con los derechos de los trabajadores y trabajadoras públicas. La verdad, listo.